Aquí, 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 señores, como siempre la gente, lo que le importa es romo, tú bebida, ya lo sabes, en vez de eso correr, la gente lo que le importa es la bebida, decenas de personas saquearon un camión que transportaba licor, no tenemos nada allá arriba, no hay nada allá arriba, las imágenes, hola, ¿dónde está Villa? Villa. Señores, oye. Bueno, decenas de personas saquearon un camión que transportaba licor luego de que el vehículo se accidentara a la madrugada de este martes en la carretera que va de Navarrete a Puerto Plata, en el norte del país. Vídeos que circulan en las redes sociales muestran a ciudadanos llevarse botellas terron en las manos mientras miembros de la Policía Nacional observaban la acción e intentaban dispersarlos. El accidente se produjo en el sector de los Tejeda, de Maimón, entre un camión MAC de la empresa licorera Brugal y un camión marca Mitsubishi de la empresa Productos Salomé, resultando muerto el chofer de camión de Brugal y dos ocupantes del camión de Salomé. Los fallecidos son Domingo Enríquez, de 50 años, y Reinaldo Mercedes y Héctor Mendoza. Asimismo, se encuentran heridos Juan García, de 50 años de edad, y Julio César Taveras, de 28 años de edad. La gente debe dejar esa chavacanería en un momento así, donde seres humanos perdieron la vida, seres humanos, no animales, perdieron la vida y la gente solo pensando en Romo. Hay toda clase de personas en el mundo, pero caramba, vamos a ser más humanos, vamos a ser más personas. Y está bien que quizás eran los organismos de socorro, como el 911, la Policía Nacional quienes tenían que socorrer a estos seres humanos, pero y no nos duele el dolor de los demás. Y es que vinimos al mundo a quitarle aire a los otros. Porque a una persona que no le duele el dolor del otro es robando aire, robando oxígeno. Pero ¿cómo es posible que hacen una fiesta en un momento así? Mira cómo está eso ahí. Mira eso. Señores. Increíble. Mire la intención del policía dispensando a la gente. Mírenlo. Y no, y la gente contenta porque es Romo, es fiesta. Por el diado litro que se están llevando. Ay, Dios, no me hagas reír. Señores, esto es parte del alma. Pero miren, miren, miren la intención de ese comandante. Mira las condiciones en que quedó ese vehículo. Señores, nos tiene que doler el dolor del otro. Ahí perdieron la vida seres humanos. Sí, fue algo feo, fue algo feo ahí. Caramba, por lo menos esperen que los organismos de socorro levantaran esos muertos y después usted iba y se llevaba la botella. Pero en medio de con los muertos ahí, no, no, no. Si no se puede. Era un mecedor. Mira, mira, pero ve el comandante ahí te va a ver el comandante como llega ahí, tranquilo. Mira, 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 mira. Ve esa tremenda, debe ser la tremenda de por ahí, ¿eh? No me hagas reír, por Dios. La insaciable, le llaman, ese tiene un corillo para ese romo. Ostería, soporte, ¿ve? Mira, mira, ahí está saliendo uno con una funda llena de ron. Ven, ese va lleno, ¿ves? Ve la doña de la casa que no rompo un plato. La gente tiene que dejarse de chabacanería y ser más consciente y considerado. perdieron la vida seres humanos la policía tenía que llevárselo a todo y la mascarilla, tienen mascarilla yo no veo mascarilla mira esa policía me la pone allá en agua debemos ser más seres humanos si es la época está bien pero por eso mismo la navidad no solo es época para beber robo la navidad también es época para sentir amor por los demás en cada lado lleva ella un pote y lleva tres en la mano y dos ahí abajo que con ese caliente de ahí abajo se hierve ese romo increíble Dios mío como hemos perdido hemos perdido la capacidad de asombro hemos perdido la capacidad de sentir amor en Navarrete si eso hubiese sido escucha donde tramo carretero San Francisco Tenares que se volteó una brugada yo te digo a ti que ahí hay poca gente mira si hubiese sido aquí la goma con todo se la lleve uno para allá los concheros los había visto estudiar a todos con su galón hemos perdido la capacidad de asombro y de sentir amor por el otro ahí perdieron la vida dos seres humanos tres seres humanos lo último que yo estaba pensando era en eso de difunto realmente no sé qué está pasando con el ser humano hoy en día la Navidad es poca para celebrar y para beber romo porque no pero también para sentir amor por los demás y esas personas que estaban ahí tienen familia y personas que sufren por ellos aunque nosotros y las personas que estuvieran ahí lo que estuvieran pensando fue en el romo pero sus familiares estaban sufriendo y a uno no quisiera que un familiar de uno que estén en medio de un accidente tirado de la gente celebrando y gozando sí pero también la unidad de socorro debió acelerar el perímetro llamar en todas las unidades posibles la policía ¿tú no crees? también para acelerar el perímetro que no se llevaran nada pero imagínate ahí hay dos comandantes ay ay señor perdóname ahí hay dos comandantes que no se le ve la intención como que se acabe eso rápido ay Dios mío cuidado déjame la botella y nos ponemos déjame la llave colmado de papito que yo paso ahora ay Dios señor hay que tener el cuento no hay que ser más sensible como dice Liz tres personas muertas y usted pendiente a un gromo imagínese usted en qué que estamos parados debemos ser más conscientes ser más cuidadosos así es el gromo se acaba ahorita así es y los familiares de esos seres humanos no lo van a recuperar así mismo es así mismo es que nos ponemos y los amigos